Amigos de San Juan TV y María Visión, en esta ocasión vamos a presentarle una entrevista con un artista plástico de aquí de San Juan, vamos a verlo. Fernando, pues muchas gracias, porque de nuevo nos abres las puertas de tu casa. Ahora para platicarnos acerca de un proyecto muy importante para ti, platícanos acerca de él. Bueno, gracias a ustedes por la atención y ya saben que aquí es su casa. Es un proyecto para mí muy ambicioso y más que en este sentido es la primera vez que se me da la oportunidad de pintar algo para un templo aquí en San Juan de los Lagos. Y estamos hablando de San Pedro Esqueda, mártir sanjuanense del cual me siento yo muy identificado. Entonces el pensar en pintar algo referente a nuestro mártir, pues es algo que me llena a mí de alegría. Platícanos un poco acerca de esta pintura, los elementos que contiene. Bueno, esta pintura desde hace varios años comencé a concebirla en mi cabeza. Estoy enamorado de la piedad de Miguel Ángel. Entonces en algún momento dado pensé en cómo representar a San Pedro Esqueda junto con la Virgen de San Juan. Y la piedad de Miguel Ángel a mí es algo que me llena mucho. Entonces de ahí surge un poquito la composición, el tener a la Virgen de San Juan y ella en brazos a San Pedro Esqueda. Una vez que recibe, vamos a decir, está muerto, está yaciente, pero no me gusta representarlo en ese dolor. Sino hablando ya más del premio que es en este caso la santidad a través del martirio. Entonces podemos ver en esta obra a San Pedro Esqueda en brazos de la Virgen de San Juan. Una mano vemos que lo fortalece, lo acaricia de su rostro y otra mano sobre sus brazos o sobre el brazo de San Pedro Esqueda. Y para mí es una mano de una madre que acompaña. También podemos identificar en este caso a la Virgen de San Juan por los dos ángeles custodios. Ya anteriormente he pintado a la Virgen de San Juan y no me gusta la imagen estática de la Virgen de San Juan ni los ángeles en una forma estática. Entonces sabemos que San Pedro Esqueda es el patrono de la niñez y es el patrono de las catequistas. Y hablando de la niñez, ahora estos dos ángeles que acompañan a la Virgen de San Juan también acompañan a San Pedro Esqueda. Uno está con sus alas y está viendo hacia arriba, viendo cómo se derrama la gracia, la santidad sobre San Pedro Esqueda. Coronando la frase que hizo, vamos a decir inmortal, de alguna forma San Pedro Esqueda, Dios me trajo, Dios habrá. Y esta frase está acompañada de la corona de la Virgen de San Juan y también de alguna forma protegida por las palmas del martirio. Y el otro angelito lo coloqué de esta manera, gateando, viendo hacia el frente, hacia el espectador. Como en espera de que ese niño que algunas madres no han podido concebir, se identifiquen y recurran a San Pedro Esqueda. Y ese ángel quiere volverse humano y quiere ir al vientre de la nueva madre o de la nueva familia que está esperando por un ser. Y dentro de esta obra también aparece un personaje más, un niño, que tratamos de representar a la niñez actual. Y como simbología es el niño aquel que en su camino se encontró San Pedro Esqueda y le hizo la invitación a que no abandonara el catecismo. Entonces es parte de lo que estamos representando en esta obra. Y digo estamos porque es en conjunto también con el padre Luis Alfonso, con el que estamos trabajando. Pues ahora sí que abrazo a abrazo en esta obra. ¿Cuánto tiempo te llevó, Fernando, esta obra? Esta obra. La idea de verdad, desde hace tres años más o menos estaba en mi cabeza. Una vez que lo platiqué con el sacerdote, estamos hablando de seis meses entre conseguir los personajes que dieran más o menos el tipo de lo que yo quería representar. Puedo decirles que la mayor parte de los personajes son gente de aquí de San Juan de los Lagos. Me gusta pintar, me gusta trabajar con personajes reales. Espero que no sea molestia para algunas gentes cuando identifican algunos personajes. Pero yo creo que no importa quién sea, sino lo que estamos representando en realidad. Lo que hay de trasfondo en esta pintura. Y después de esos seis meses de plática, sí fueron tres meses de trabajo. Ahora puedo decir con orgullo que ya esta obra ya está en manos del sacerdote. Y estamos comenzando a promover más la devoción hacia San Pedro Esqueda. Y esta pintura es solamente un granito más de arena que va a ayudar o que va a aportar para la devoción a San Pedro Esqueda. Amigos, esperamos les haya gustado esta plática. Y los invitamos a que vayan a conocer esta obra. Se despide Gisela Ornelas. Gisela Ornelas